Quedó tendido en esta vereda del Girón Simón Bolívar en la Asociación de Vivienda La Victoria, parte alta de la banda de Xilcayo. Según testigos, el joven fue atacado salvajemente por un grupo de personas, quienes lo dejaron gravemente herido. ¿Qué es lo que decían? ¿Que el señor había arrebatado un celular? No, tampoco, simplemente venían a su encima. Venían a su encima toda. Maten, golpean, no sé qué. Pero sí, de lamentar a la madre, lamentar a ese golpe, insultarle, no han hecho nada. Simplemente venían a golpearle, golpearle. Y hay esas piedras que están ahí con eso. El joven que ha sido agredido, ¿de qué parte venía? No, no sé. ¿Usted solamente lo ha visto que está parado ahí? Solamente lo ha visto ahí parado y ya la han encontrado y la han agregado. ¿Y lo han agredido? Dejarle así inconsciente, así como los vecinos. ¿Los vecinos qué es lo que han hecho? No había nadie. No había nadie. Estaba silencio en la calle, estaba en la vecina, incluso en la señora tampoco, cuando estaba ahí, estaba en el viaje. ¿Usted la logró ver porque usted vende quiénes son, no? Sí. ¿Siempre se producen este tipo de hechos? Siempre así es, pues siguen la piedra, pues son barrisas, pero esta no sé, no sé, no sé si era así barrisas, barrisas que estaba robando, no sé. Indicó que los vecinos evitaron ayudar a este joven ya que sus atacantes se encontraban enfurecidos y temían por sus vidas. Según esta madre de familia, se trataría de integrantes de las barras bravas. ¿No? Sí. ¿Y el joven, en cuánto tiempo ha llegado el auxilio, la policía, el serenazo? Lo llamaban por media hora, 20 minutos, así, como llamaban, serenazo, serenazo no venía, sino un joven que bajaba, estaban haciendo este, batida en las siete esquinas, les ha dicho a la policía, la policía vende a llevarla. ¿Ellos han trasladado? Sí, la policía. ¿Los vecinos no podían? No, pues porque no tenían miedo, para la situación que les veían, no, les querían tocar, esperaban. ¿Cómo se sienten ustedes con esta situación? Sí, indignados, pues, por hacer nada, no, el serenazo no, vienen, no sé cómo, su día, pues a veces cuando hacen fiesta, ahí a veces vienen rápido, y cuando produce este tipo de, no, no vienen rápido. Al parecer, el joven agredido habría estado involucrado en el presunto arrebato de un celular, motivo por el que fue atacado por los barristas. Fue un vecino del sector quien alertó a la Policía Nacional, que realizaba un operativo en el óvalo Siete Esquinas. Al llegar, los agentes solo pudieron trasladar al herido al hospital de la banda de Xilcayo. Sí, en un motocar lo han llevado. ¿En un motocar lo han llevado? ¿A qué dirección al hospital? Nos desconozco, no sé a qué hospital. Ajá. Ahora, ¿ha quedado los rasgos de sangre del hospital? Sí, ahí era bien la fiscalía, no sé de qué más, a sacar análisis o de eso. ¿No hay cámaras de videovigilancia por personas? No, no hay allá. Había un vecino que vivía en la esquina, si tenía cámara ahí, pero que ya salió él, ya no hay. ¿Cómo se sienten ustedes, señora, con esta situación? Bien seguros acá. ¿Qué le pedirían a las autoridades? Más seguridad, que vean más constante el serenazgo. O sea, vienen, pero a veces cuando sucede eso, nadie aparece, nadie está en silencio en la calle, ya ves que el vecino está sentado afuera, nada. Pues cuando pasa esta situación, no había nada. Según información proporcionada a este medio de comunicación, el cuerpo del joven agredido no pudo resistir y dejó de existir ayer por la mañana, mientras que los efectivos de la comisaría de la banda de Xilcayo lograron intervenir a tres jóvenes por su presunta participación en este hecho de sangre. Música 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 Música